Cuando fui consciente, estaba viendo los chichotas de la mujer aquella cuando el cerebro estaba diferente, bien bajito. Uno de otra reacción, ¿no? Y las mujeres fue una pinche carota de mayo, verijo de todo, pinche cariño. Donde mi hermosa fue enviada de pierna comparación con el que te hago. Uno de hombre, pues a mí más selvaste, pues a ver cuánta agua va a caer. Y luego le digo a mi gordita, ¿qué estás enlabronada? Ya ven las mujeres, güey. No, no, ve tu buena chichotas, me tienes rica. Pero bueno, invita a mi mujer, a mi suegra, a cenar con nosotros. Invita a mi mujer a la cocina, ya ves como son las mujeres en la cocina en esas fechas especiales, 24 de diciembre. Dentro de la cocina, como el demonio del Tazmania, dando vueltas a diestra siniestra, un hombre noble por naturaleza. Me acerco a la cocina, le digo a mi esposa, ¿quieres que te ayude en algo? La otra como el demonio o el... ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Uno de hombre se aleja de los problemas. Yo me fui a ver la televisión. Ando levantando a las 4 de la tarde, hora mágica para hacer Navidad. Me dice mi mujer desde la cocina de una forma sutil, discreta y cariñosa. Mira a los pendejos, ya está ahí chingas cocinando y machatándose las nalgas viendo la tele, cabrón. ¿Por qué las mujeres gritan? Al día siguiente fui a la tienda, me dice un vecino, ¡Yo le pinches nalgas chalas! Lo bueno es que el güey es casado, le dije, ¡Dios, pinche pino, vamos! Bueno, ya ves que en las casas veo, todo se oye. Ya que me acerco a la cocina, le dije a mi esposa, te dije que te ayudaba, pues ayúdame que se me abenuñe, pues si no, ¿qué quieres que haga? A mí la voz blanca, la roncha es blanca, no te tenses, güey. Me dice, no seas pendejo, la roncha puede ser verde, la puede ser colorado, le digo, depende de lo que traga el chingarros también. Me dice, gente, no soy con un arroz blanco, que es una chingarros, siglos, nomás, ¡Dame cómo soy pendejo, soy lento, qué diferente! Ahí es donde yo descubro que cuando las mujeres nos explican algo, nos lo dicen de tal forma que no entendamos, para que luego nos digan, ¡Pendejo! Me dice mi esposa, para hacer el arroz colorado, con aceite de calentero, échase la rosa que se sofría. ¿A qué sé qué? ¿A qué sofría? ¿Eso qué es, güey? ¿Qué es al coche? Se me quedó claro de a madre, ¿no? Ya después de cocinar, yo ya sé que sofrí los zancochar, que es entrebollición y ahí no mames en menos. Me dice mi esposa, en el vaso de la licuadora, pones un diente de ajo, cebolla, tomate, tantita, cuando lo licuas y el licuador lo vacías hasta el diente, el arroz pero con colador, porque si no lo puedes hacerle pellejón de beija verijona, ¡Ay, estoy oligado a los cuantamales! Acá que agarro mi colador, el vaso de la licuadora y el aviento, es donde yo descubro por qué las mujeres no nos dan las instrucciones completas. Cuando vacías el vaso de la licuadora para aceite, que en ese momento está caliente, madre, no te asumes, pendejo. Eso se llama coca madre, es femenino. Cuando les hemos dicho, cuando se caliente la troca, les tapa el radiador. Eso no se hace, ¿no? Yo que agarro mi colador y que agarro el vaso de la licuadora y que el aviento sí me asume, no por pendejo, según yo, con cuidado. No por ese brincadero de aceite, bien caliente, güey. Ahí no, yo te doy cuenta que las mujeres se preocupan, ni se preocupan de a madre. ¡Mira los pendejos, tú cómo no lavas la estufa! Es un pinche malo. Me dice mi esposa, ¡Sálvete a la chica del fuego que me va a hacer más caro y ya lo que la salmó, diga si le queman! Ya cuando yo me iba del estufo, me di cuenta todo lo que estaba cocinando mujer. Yo no sé por qué las mujeres en esas fechas cocinan a madre. Una navi entre compas, un chingo de cerveza, dos bolsas de papas, ya chingamos, ¿no? Mi esposa estaba haciendo piernas de guacolote, bacalabala, viscaína, repartijo, un chinazo de arroz, le dijo que tu mamá no traga hace tres semanas. Cállate, los cinco meses se vuelve a salir en Navidad. Todavía querían salir en Navidad, güey, ¿para qué tanta pinche traga? Yo no creo que la gente al día siguiente estuviéramos durando todo el día, ¿no? Como que en México no neva, en vez de muñeco de nieve, un muñeco de caca con loco de cereza y narices de sartoria. Entonces, ¿para qué tanta pinche caca, güey? Le digo mi esposa, le digo la ensalada, mamá, dime cómo pica manzana, pica piña, pica manzana, pica piña, pica mayonesa, poquita, porque se saca. Y si no entiendes, eres pendejo también. Ahí estoy yo picando cuanta madre, obviamente bajo presión. ¿Dónde me atino con el cuchillo al dedo? Ahí viene la pregunta inteligente de nuestras mujeres. ¿Ya te cortaste? Bueno, bueno, estoy enfriando las nalgas por el dedo. A la noche, cuando llegue Santa Claus, me ve así, ¿qué es la pinlover? Ni que la chingada, yo, güey. Esas son las preguntas inteligentes de nuestras mujeres. Cuando llegas del jale, abre la puerta, entras a tu casa, dice tu esposa, ya llegaste. No, güey, me estoy saliendo en reversa, mira. A que se mora el fundillo, pues sé lo que más me apesta. No te faltó algo para que te hagas en tu baño. Oye, chaparrita, ¿cuántas un rollo de papel? ¿Ya se acabó? No, es que me quiero disfrazar de momia, güey. Pero sin limpiarme el fundillo para que apete a puerto y me den más jalojito. Andas de chingo, busquen, busquen las pinches llaves de las rocas. Tu esposa llora que traes pinches llaves, no las hayo. ¿Dónde las dejaste? Oye, güey, mi hermana, hace años mi hermana estuvo embarazada. Embarazada mi hermana, hasta los cuatro meses se le empezó a notar la panza. Y un día llega mi esposa y le dice, yo, su cuñada, ¿a poco estás embarazada? No, me estoy aguantando un pedo para matarte. Le digo, pues claro que está embarazada, bueno, no, que tengo un tumor en el hogar que eso no existe. Pero bueno, yo hice mi ensalada en la vida. Como Dios me...